La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Pasaje pone a disposición de la misma cursos de teatro, batería y saxofón. Para ello cuentan con reconocidos maestros dentro del área artística musical. Así nos cuenta su presidente Salomón Amaya. Estamos muy emocionados por el hecho de contar entre nuestros profesores y ofertar nuestros cursos al distinguidísimo y reconocido saxofonista de categoría internacional que es Jacinto León y Marcos Kuhn, un prestigioso percusionista, pianista, un músico también muy connotado en la ciudad de Guayaquil que vienen a sumarse a la enorme tarea emprendida por la Casa de la Cultura que es promover clases de saxo y de percusión dedicadas a todo el público pasajeño de todas las edades. Estos cursos de saxofón ya empezaron, el de piano ya comenzó y estamos esperando las inscripciones del de percusión y batería para poder decir que en unos 3 o 4 meses podríamos ya estar seleccionando los componentes de algunas orquestas nuevas en pasaje. Estos cursos son permanentes y tienen un costo de 40 dólares. Las inscripciones las pueden realizar en las instalaciones del Teatro Alejandro Campo Verde del Cantón Pasaje. Sus maestros nos cuentan las diferentes técnicas a dictarse. Bueno, las técnicas en lo que se refiere al saxofón, bueno, tenemos los saxofones, son alto, tenor, lo que hay aquí ahorita. Tenemos, creo, me parece que tiene aquí en la Casa de la Cultura unos 6, 7 saxofones. Igual los alumnos que se inscriban pues tienen que también comprar sus instrumentos y las clases que se dan pues son teóricas y prácticas. En lo que se refiere a las clases, pues nosotros estamos para dar clases a partir de los 10 años en adelante en lo que es saxofón y hasta cualquier edad no tiene límite en eso. Vamos a estar pues haciendo exhibiciones de música contemporánea, estilos, para poder iniciar un curso donde todas las personas que quieran venir a instruirse, a aprender en los niveles de medios principiantes, avanzados, quieran venir a aprender un instrumento y poder sacar de repente esa, ¿cómo podríamos llamarle?, ese hobby o ese llamado, esa pasión para poder aprender un instrumento. Aquí estamos dispuestos para poderles enseñar lo que es batería, piano, bajo, canto y que puedan hacer realidad sus sueños en este mundo de la música que es muy bonito, muy extenso, muy grande. Les invito a la ciudadanía que formen parte de estos grupos, de las clases que se va a dar, eso les va a ayudar mucho porque el arte es expresión de la mente, expresión del cuerpo y tiene una oportunidad tanto en la actuación como en la música, así que les damos, aquí les daremos la más cordial bienvenida y aquí también las inscripciones también será también lo que es actuación, lo que es los instrumentos musicales que van a aprender también a tocar, entonces aquí están cordialmente invitados para que vengan a inscribirse y formen parte de estos grupos. De esta manera se promueve el arte en nuestro cantón. María del Carmen Jordán, Pasaje Noticias.